Y vamos a hablar con Arianna Toledo, que es la mamá de Valentín, para actualizar información a esta altura, cuando estamos próximos a cumplir estas dos semanas de este fatídico hecho. Arianna, Darío Eslata, es mi nombre, estoy con Angie Torres y Fausto Casanova. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos poniendo esto en situación, diciendo, bueno, a ver, ¿qué cosas tenemos a dos semanas? ¿Tenemos como informativo? ¿Tienen ustedes para trabajar con su abogado? ¿Qué hay? El hecho en sí, más, ¿qué resultados de la autopsia? ¿Qué datos tienen? Sí, no, tampoco es que hay. Hay mucho más para agregarle. La autopsia dijo que fue una hipoxia. No sabemos cómo, mi hijo llegó a una hipoxia. Y era una operación sencilla, una hora, hora y media. Es así como, bueno, han relatado, tenemos ahí en el entorno familiar alguien que es conocido de los medios, es colega, entonces él nos ha contado algunos detalles, Daniel, este, y, bueno, él fue el primero que nos dijo, mi nieto, como le dice, él llegó caminando y con una sonrisa, una operación, es así, era un chico 100% sano. Sí, 100% sano, él tenía un pre quirúrgico excelente. En algún momento alguien de la clínica del equipo médico les dijo a ustedes, ¿puede llegar a haber alguna complicación con determinado tema o nunca se habló de complicaciones? No, 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 era una cirugía de horas, hora y media, y después, él volvía a la sala, me dijeron, y son dos días de internación, tres, listo, nada más. Buen día, Arianna, ¿cómo estás? Bueno, consultarte si después de ese comunicado que emitió el sanatorio Juan XXIII, ¿volvieron a tener algún tipo de comunicación con ustedes? No, no. ¿Entre sus abogados hay comunicación? No, tampoco. Y, bueno, ¿qué les ha dicho Miguel? Bueno, con nosotros acá habló Miguel Ceballos, el abogado. ¿Qué les ha dicho a ustedes? Imagino que están en contacto permanente, pero, ¿qué están a la espera de la información final que brinde la autopsia? ¿O hay, qué trabajo hay que hacer ahora desde lo legal? Sí, estamos esperando la ampliación. Arianna, consultarte ustedes, además, bueno, de Miguel Ceballos, habían, o sea, convocaron a un doctor, a un médico especialista en estos casos, en cuestiones de autopsia. ¿Él qué pudo aportar a lo que ya se sabe? Que, como dice, la autopsia dice que fue causada por una epoxia y que hubo una obstrucción. No puede haber una obstrucción de oxígeno, porque ahí tenía que haber alguien supervisando el oxígeno. No, no, no se puede decir que hay una obstrucción de oxígeno, porque hay una persona que está 100% colocada en ver que no pase. Eso no podía pasar. ¿Eso saca del foco al anestesista? Sí, todos. Todos los que estaban ahí dentro tienen responsabilidades, pero sí. Arianna, buen día. Fausto te saluda. Hola. En los últimos días se conoció los testimonios de los abogados, o el abogado de la defensa, que comentó que hubo fallas en la máquina, que no avisó que Valentín se estaba quedando sin oxígeno, fallas en la alarma. ¿Sabe si lograron peritar la máquina? Si es verdad que no andaba o no. Y eso la verdad que te lo va a poder contestar el fiscal con el abogado. Porque yo no tenía, yo todavía, hasta la semana pasada todavía no podía. Y desde los médicos, porque uno dice, bueno, la situación, Valentín estuvo, a ustedes recién un sábado les avisan, luego de varios días que él estuvo internado, ¿les fueron avisando en ese momento lo que había pasado, si que se había quedado sin oxígeno y demás? No. No. Bueno, eran muchos médicos, y eran muchos, todos decían una cosa diferente. Arianna, bueno, me imagino que te has sentido acompañada, ¿no? No solo por familiares y amigos, sino por toda la comunidad de Roca. Sí, sí. La verdad que quiero agradecer a todos, a ustedes también. Siempre, nunca dejaron que esto quede guardado. Bueno, el jueves pasado hubo una segunda marcha, al cumplirse una semana del fallecimiento. ¿Están pensando en volver a manifestarse, a volver a salir a la calle? Sí, todavía no tenemos bien la fecha, pero en este fin de semana o en la otra seguramente que sí. Bien. Desde lo personal, más allá de por ahí los contactos que pueda tener el abogado, los médicos que hablaron con vos o con ustedes en la víspera de la operación y con el hecho ya consumado en las primeras horas, ¿se volvieron a comunicar en algún momento? No. ¿No tuvieron más contacto con ningún médico? El miércoles, a nosotros el miércoles nos dicen que Marentín tiene muerte cerebral y es el último día que vemos a todos los médicos. Después nos hacen esperar 24 horas por protocolo, no lo podían declarar, que teníamos que esperar. Ya, digamos, el día jueves ya nadie más se acercó, más que los médicos que estaban de guardia. Arianna, ¿y ustedes consultaron en otros casos si esto es así? Si pasa esta especie de silencio en otros casos hasta que se da a conocer y demás, porque entiendo que, como vos decís, le dan aviso de la muerte cerebral y ahí ya se pierde contacto. ¿Tuvieron algún testimonio de que en otras oportunidades esto es así o fue con el caso de Valentín? No, la verdad no sabría qué responderte. Ellos en sí siempre fueron así, aparecían y desaparecían. Tenían muchos médicos, que eran 5, 6, 7, 8 médicos se sentaban, nos daban el parte del día y se iban. Y autoridades del sanatorio, alguien que diga, bueno, yo soy el director del sanatorio, porque los médicos está bien, tienen la responsabilidad de llevar adelante la operación y demás, pero ahí hay una empresa que es Sanatorio Juan 23. ¿Alguien de la empresa dio la cara en algún momento? No, nadie. Bueno, esto, cuando lo hablamos con el abogado, nos contaba de la intención de la familia de ir a fondo, de no dejar que esto se caiga en ningún momento, sino que usar todas las herramientas legales que tengan. Esto es así, hay esa decisión de decir, bueno, vamos a fondo, que se sepa y que no haya ningún caso más por Valentín y por los que pudieran llegar a ocurrir. Es así. Sí, no. Mi hijo tiene que ser el último, no puede ser que ellos hagan esto y se crean impunes a todo. Y quieran borrar todo como si nada... Ellos no aparecieron más, no dieron más respuestas, y dijeron la muerte cerebral y desaparecieron todos. Bien, por último de mi parte, quería, bueno, expresar que está el micrófono abierto para que, bueno, que nos cuentes cómo estás. Sabemos que es una difícil situación, más allá de que no sepamos ponernos en tu lugar. Pero, bueno, que nos cuentes cómo te sentís en este momento, cómo viene sobrellevando la situación la familia en este momento tan difícil. Y la verdad es que es re duro. Valentín es el único nene en mi familia. La casa está vacía. Su perro llora todas las noches. Su perro dormía con él y llora todas las noches. Y ya pasaron, ya pasaron las noches. Y ya pasaron las noches malas. Bien, bien. Ariana, bueno, obviamente nuestro acompañamiento en lo muy chiquitito que podemos hacer, a la par de la dimensión que esto tiene, pero, como decía Fausto recién, los micrófonos siempre están abiertos, siempre uno de nosotros va a estar a disposición de ir a cubrir una marcha que se realice, y, como decíamos también en su momento, Daniel es un colega y un amigo de la casa y era familia de ustedes, así que a través de él hay un contacto directo permanente, así que, bueno, cuenten con lo que se puede hacer desde este lugar cada vez que lo necesite. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos por estos minutitos con nosotros. Gracias. Gracias.